Y navega gratis en internet durante un mes. Es tu momento, es Vodafone. Muchas gracias queridos amigos, seguimos aquí en el intermedio en la sexta, una cadena buenísima cuando son exactamente las 10 y 12 minutos. Estábamos aquí con África que resulta que se ha enganchado, ha tenido una crisis espiritual y está teniendo unas vivencias internas superiores. Gracias a que se ha enganchado a un programa de religión que nos estaba contando, que era muy entretenido. Sí, por favor, es que tengo muchísimas ganas de enseñaros el mensaje de amor y comprensión del padre Sonrisas. Ahora le toca el turno a la familia. Padre de familia, un día llega usted a su casa y a abrir la puerta, ver la cara de su mujer, nada más que verle la cara, comprende que ha habido problema. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Pues el niño, el niño, ¿qué pasa con el niño? Pues que me ha levantado la mano. Que el niño te ha levantado la mano, tú montas en cólera y llamas al niño, ¡Pepito! Y viene Pepito, un retaquito así de pequeñito. Y cuando Pepito te ve la cara y que estás tú furioso, Pepito se echa a llorar, te pide perdón, que no lo va a hacer más, que va a ser bueno. Y tú, padre de familia, que no disfrutas castigando al niño, que lo que quiere es que el niño sea bueno, se arrepienta y se corrija, cuando el niño, que le ha levantado la mano a su madre, pero pide perdón, se arrepiente y promete que no lo va a hacer más, le perdonas. Correcto. Correcto. África, tengo miedo. Si conozco al padre sonrisas como creo que lo conozco, le da la impresión de que Pepito no se va a ir de rositas. Hombre, Wyoming, es que Pepito es un cabrón. Pepito, vale que pegues a tu madre, pero no lo grabes con el móvil, que luego lo ve el padre sonrisas por internet y le pones de mala leche. Pero dime tú, padre de familia, que viene tu niño el retaco ese de Pepito y cuando tú le reprendes porque le ha levantado la mano a su madre, el niño se te pone gallo, se te encabrita, me sale de las narices y te vas a la M. Y ahora tú, bueno hijo, bueno, te perdono hijo, te pones de una manera, te perdonaré. ¿Tú qué eres, hombre? ¿Tú qué eres? ¿Eres un padre como Dios manda? Si el niño te pide perdón, le perdonas de mil amores, pero el niño se te pone gallo, se te encabrita, te manda a la M del tortazo que le pega a su tumba. África, hace tiempo que no leo la Biblia, pero ¿en qué pasaje dice Jesús que hay que zurrar a los niños hasta tumbarlos? Hombre, Wyoming, en el mismo en que manda a Judas a la M. Mira, te voy a hacer una cosa, Wyoming, te estás poniendo muy gallo, te estás poniendo muy gallo tú y tú no me has conocido a mí encabrirada, porque cuando yo me encabrito, no conozco, no me conozco. África, ¿qué estás? Perdón, que te he levantado la mano. Ah, te perdono. No, es que de repente me ha entrado así como un flash, uf, voy a tener que dejar de leer la Biblia. Bueno, Wyoming, me piro, a ver si me relajo un poco. ¡Eh! ¿Y dónde vas con ese bate? Ah, ¿esto? Nada. Que he quedado con el padre de sonrisas, a ver si le explicamos a un grupo de ateos el milagro de los panes. Pues hala, hala, buenas noches y muchas gracias. África, ve con Dios. Amigos, llega el momento de saber lo que habéis votado. Hoy os preguntábamos, dado que la reina Sofía en la intimidad llama a Juanito al rey, ¿cómo creéis que llama a don Juan Carlos a la reina? ¿Cari? ¿O Gordi? Ya ha ganado hasta reñido, pero bueno, no, ha ganado Gordi con un 76%, siempre intentando hacer daño. Vamos a llamar a su majestad a la reina Sofía que hace tiempo que no hable con ella. ¡Gordi! Digo, majestad. ¿Qué tema? Que estaba yo pensando en qué es lo más duro de ser reina. Estar siempre viajando, asistir a los actos oficiales, dar la mano a los piragüistas, entre... ¿Cómo? Ah, coño, dice que no. Que lo más duro ha sido convencer a la duquesa de Alba de que no se case. Amigos, mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí, en el intermedio. Olvida el señor Rajoy que este gobierno con esta situación ha decidido subir las pensiones mínimas un 6%, que ustedes no subieron en ninguna situación. Vente a Vodafone y navega gratis en Internet durante un mes. que la verdad no sea que la verdad no se encuentren